Música Ay, he visto llegar Desde las sombras Acecheando mi oscuridad Ay, las he visto soñar Cresiones de un pasado O de un recibo cae en función Música Salas puñas por la injuria Que adormenta la cerveza De falencias que recorcieron La más sanguinaria de tus progresas Música Ay, he visto llegar Desde las sombras Acechando mi oscuridad Ay, las he visto soñar Cresiones de un pasado O de un recibo cae en función Música 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 Una rica de entrañas Entre sombras Entre sombras extrañas Sé que no estoy solo Por vida de cada vez Sabia irresistible Urgía de cada vez Frujo de sueños muertos Frujo de sueños muertos Fístula erótica En trópico de carne Sé que no estoy solo Urgía de cada vez Orgía de cada vez Música Sala de la muerte Música Música Yadon, tú fui vivis, yudé, es, pergo memento morir. Mis demonios están aquí. Ríe frenéticamente de ti, aléjalo, los ambientes nublarán de ti. Es que de dichas pelumbras tengo mucho tiempo como para desistir. Y su flora violenta se hace enrique a mi karma de amar. Este catastrófico deseo que quisiera no poder dominar. Y su flora violenta se hace enrique a mi karma de amar. Este catastrófico deseo que quisiera no poder dominar. Música Mis demonios están aquí. Ríe frenéticamente de ti. Y su flora violenta se hace enrique a mi karma de amar. Este catastrófico deseo que quisiera no poder dominar. Y su flora violenta se hace enrique a mi karma de amar. Este catastrófico deseo que quisiera no poder dominar. Al acecho la bestia, el tablero del uroboros. Entre la niebla espesa respiro la perversión. Música La percepción de lo surreal puede ser tu salvación. Música Bajo condiciones profundas la pasión por la profanación. Música Cortejar al espanto comiendo su corazón. Nutriéndome de sus pesadillas seducción del oscuro. Cortejar al espanto comiendo su corazón. Nutriéndome de sus pesadillas seducción del oscuro. Música La percepción de lo surreal puede ser tu salvación. Más bajo condiciones profundas la pasión por la profanación. Música Cortejar al espanto comiendo su corazón. Música Nutriéndome de sus pesadillas seducción del oscuro. Cortejar al espanto comiendo su corazón. Música Lutriéndome de sus pesadillas seducción del oscuro. Música Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Extintos soñadores se pierden en la estepa de la clasificación Las campanas suenan anunciando nuestra espera del bello sepulcro del amor Derramando sangre salvaré mi alma negra de estos susurros de intoxicación ¡Oh! Música Muchos te coronan como libertad Y sin saber qué camino nos enseñarás Y me besarás en el filo de tus curvas Solo así llegaré a alcanzarte Y me atraparás hasta el fondo de nuestra tumba Amanecer en el más dulce de los pomas Y me besarás en el filo de tus curvas Solo así llegaré a alcanzarte Y me atraparás hasta el fondo de nuestra tumba Va a amanecer en el más dulce de los pomas Y me atraparás hasta el fondo de nuestra tumba Y me atraparás hasta el fondo de nuestra tumba Y me atraparás hasta el fondo de nuestra tumba Creí verme distinto en mi pórbido existir Música Destronar exhumando ideas carceleras Transfundir la nueva sangre en mis venas imperecederas Y llenar a salvaciones de oro, plata y cobre Feforando límites prohibidos a duelo con mis terrores Besos temor que desmanjelan esta adicción Empalado en resacas, muerta precipro la oscura pasión Sentir la sangre y al abismo mismo transgredir Creí verme distinto en mi reina sin existir Creí verme distinto en mi reina sin existir Si es una oscuridad, un ataúd, un danzar Dejas caer reyes de sombras El día de la vanidad, más carajo no quiero ocultar Tus incertidumbres en el mal amor de la realidad Siembra en mis tinieblas un vestigio de adorar Tu profunda oscuridad en la desértica verdad Tu sangre traza el río que atravesará la sequía de tu altar En tu nueva libertad ¡Gracias! 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 el río que atravesará la sequía de tu altar en tu nueva libertad.